sean más que bienvenidos a un nuevo vídeo del bloque tv el canal que te mantiene activo o activa todo lo que pasa en el movimiento urbano te invitamos a que te suscribas y actives la campanita bueno bueno mi gente las redes sociales siguen prendidas por las cuatro esquinas y más ahora que la bella y hermosa niña cataleya sorprende a todo mundo diciendo sus primeras palabras y dice mamá por primera vez a yaylin la más viral por llamada mi gente aquí el bloque tv te estará mostrando este bello y apreciado vídeo te dan ganas hasta de llorar mi gente al ver que esta bella niña dice sus primeras palabras y se la dice a su a su hermosa y bella madre yaylin la más viral aunque no están juntas en estos momentos cataleya siempre la ha estado llevando presente mi gente realmente que desearles muchas bendiciones a esta bella niña para que su aumento en crecimiento pueda salir como yaylin la más viral lo está presentando mi gente lo está diciendo que quiere que su niña crezca bastante sana bastante bien bastante rápido bendiciones para cataleya que realmente es una niña que ama bastante a su madre y la aprecia bastante pero es más que menos preámbulos te mostraré el vídeo para que escuche las bellas palabras de cataleya hacia su madre yaylin la más viral invitado a que te suscribas a tips la campanita de notificaciones para que el bloque tv te mantenga activo o activa con todo lo que pasa en un movimiento urbano recordando dejar tu gran opinión y compartir este gran vídeo con tus mayores amigos o familiares para que el vídeo llegue a más ahora te mostraré el vídeo clic ah